Los chicos del gym ¡Vale, vale, vale! ¡1, 2, 3! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Vamos los chicos del gym! ¡Vamos a Barapointa a bailar! ¡Que todo lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve con una palmera! ¡Suave, suave, su su suave! 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 ¡Siempre, siempre, hijo de puta! ¡No guardes pruebas de esta mierda! ¡No guardes pruebas de esta mierda! ¡Qué mierda estás haciendo! ¡Le tenemos que grabar! ¡Cagando! ¡Es que el otro día estaba haciendo una parra! ¡Esto es maricoso! ¡Esto es maricoso! ¡Luego se toca mirándote! ¡Luego se toca mirándote! ¡Sí, claro, claro! ¡Estaba muy calmo! ¡Que tenis mi moro!